Dos Díos Más Grandes Préndela primero Chaparro Vámonos Música A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía qué decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estabas gustando Y poquito a poco al ir bailando Te fui diciendo cerca al oído que mi cariño era para ti ¿Quién iba a pensar en lo que aquella noche En que estuvimos solos bailando Y solo que ahora no me separe de ti Pues como Mamacita A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía qué decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estabas gustando Y poquito a poco al ir bailando Te fui diciendo cerca al oído que mi cariño Era para ti ¿Quién iba a pensar en lo que aquella noche En que estuvimos solos bailando? En que estuvimos solos bailando Quiso que ahora no me separe de ti Y hoy no puedo separarme de ti No, no, no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti No, no, no puedo separarme de ti Ahí quedó poquito a poco para todos ustedes De las grabaciones de Atrapado Con mucho cariño Dos días más grandes ¡Gracias! ¡Gracias!